La primera interrupción, congresista Violeta. Tiene la interrupción, congresista Violeta. Gracias, congresista Drago, gracias, presidente. Presidente, este es un tema en el que claramente intereses ideológicos en el país están intentando llevarnos al desastre, creando una enorme confusión. El Perú en los últimos 20 años viene perdiendo enorme competitividad en materia de exploración en minería, hidrocarburos, porque en el Perú hay quienes no quieren que haya inversión. Y eso hay que decirlo con claridad. Yo quiero poner algunos ejemplos. En el lote 76 en el Perú se gastó 150 millones de dólares y no se encontró absolutamente nada. En el lote 88, 100 millones. En el lote 57, 60 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿cuánto está hoy día generando en términos de exploración en Colombia, Argentina, Canadá, Australia? En 15 o 20 años vamos a ser un país donde no va a haber ningún tipo de exploración, ningún tipo de explotación, porque sencillamente a través de proyectos como estos se ha eliminado la capacidad de que el Perú sea un país competitivo. Y estamos llevando en esta materia a un verdadero desastre. Yo, en ese sentido, apoyo la propuesta de la congresista Arauz, que es una propuesta... Segunda interrupción. ¿Para qué concluya, congresista Arauz? Sí, sí. Gracias, presidente. Solamente para terminar. En ese sentido, lo que estaba originalmente establecido en el proyecto de ley tiene que ser respetado y tiene que ser incluido. No nos dejemos llevar por las narices, pensemos en el país y pensemos en el futuro. Gracias, presidente. La segunda interrupción, congresista Dávila. Muchas gracias, presidente. En la misma línea de la congresista Arauz, presidente, y en la misma línea que también comenta el congresista Gilberto Violeta... A las señoritas o señoras asesoras, por favor, si podrían hacer las coordinaciones para que el congresista pueda exponer. Puede continuar, congresista Dávila. Sí, presidente. Yo creo que tenemos que hacer fuerza en común cuando se trata de este tipo de aprobaciones, y en este caso, este proyecto de ley que es tan importante para lo que es hidrocarburos, presidente. Si bien es cierto, a la fecha todavía no hemos podido aprobar la nueva ley de hidrocarburos, pero esto, presidente, nos permite hacer esta ampliación justamente para poder atraer nuevas inversiones, nuevas exploraciones. Y acá tiene que quedar bien claro. Una cosa es exploración y otra cosa es explotación. La exploración que se hace, justamente se está pidiendo la exoneración de este IGB, porque no se sabe si realmente se van a encontrar recursos o no. Y en todo caso, yo creo que a través de este proyecto de ley, presidente, vamos a poder apoyar justamente las inversiones. Muchas gracias, presidente. Puede continuar, congresista Arauz. Gracias, señor presidente. Como venía diciendo, la exploración minera que ha sido beneficiaria de estos proyectos de inversión en minería y en hidrocarburos, ha permitido que haya una inversión minera de 15 mil millones de dólares. Y lo que se da devuelto han sido 403 millones de dólares. O sea, miren la proporción en cuanto a inversión que genera para el país. El incremento que eso significa para el crecimiento del país. La exploración. O sea, como vuelvo a decir, no le estoy regalando la plata ni dándole el beneficio cuando está explotando. Ahí ya en la explotación se paga el IGB. Pero en la exploración, que es de alto riesgo, se tiene que dar esa exoneración. Lo mismo pasa en hidrocarburos, señor presidente. En los últimos 15 años, al igual que el otro dato que había dado, son inversiones de 5 mil millones de dólares. Y la devolución fue de 300 millones de dólares. Tiempo adicional. Se tiene que facilitar este proceso de inversión privada para que el país siga creciendo. Tenemos que facilitar el desarrollo. Son inversiones de gran envergadura, cuyas adquisiciones son grandes también, en el momento de la exploración. Y si no tuvieran esa liberación del IGB, se van a otro país. Se van a otro país. ¿Queremos eso? ¿Perder las inversiones para que se vayan a Chile, o a Colombia, o a otro lugar? Cuando nosotros, no es que tengamos un sector de hidrocarburos que sea el menos riesgoso. Al contrario, es uno de los más riesgosos del mundo, porque está en una exploración que se hace normalmente en selva, con un hidrocarburo pesado, que no es fácil de explorar y explotar, con altos riesgos en la volatilidad de los precios, además. Y en minería lo mismo. Entonces, creo yo, presidente, que le pediría que incorpore el presidente de la comisión un texto sustitutorio que incorpore los siguientes acápites. En el artículo 1, además de lo que ya está puesto ahí, incluir, ¿no? Prorrogar, ¿no? Pondría un artículo B después del artículo que B. Voy a leer todo esto mejor. Tiempo adicional. Sí, solo el artículo 1, que es el que tendríamos que modificar, señor presidente. Sería prórroga de normas que conceden beneficios tributarios. Prorróguese hasta el 31 de diciembre del 2021 la vigencia de lo siguiente. A. El decreto legislativo 783, que aprueba la norma sobre devolución de impuestos que graban las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de emisiones diplomáticas y otros. B. La ley 27623, ley que dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuestos de promoción municipal a los titulares de la actividad minera durante la fase de exploración. C. La ley 27624, ley que dispone la devolución del impuesto general a las ventas e impuestos de promoción municipal para la exploración de hidrocarburos. Y ya lo que sigue es lo que está en el mismo artículo. B. La exoneración del impuesto general a las ventas por la emisión de dinero electrónico efectuada por las empresas emisoras de dinero electrónico. ¿A qué se refiere el artículo 7 de la ley 29985? Ley que regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. Eso sería la modificación. Como dije, lo que yo estoy planteando como propuesta en nombre de mi bancada, también está... Para que pueda concluir, por favor. Está también por lo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas como una necesidad dada las cifras a las que me he referido en materia de exploración. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Tania Pariona. Muchas gracias, presidente. Presidente, su Magpuncha Uliapalaya y Kichipaje, congresista Asmasi Icuna. Buenos días con todos. Presidente, sobre el tema que se debate el día de hoy, sí nos preocupa enormemente en términos de la fecha. Estamos cerrando el año y estamos discutiendo exoneraciones tributarias de un paquete de iniciativas que tienen que ver con necesidades básicas, es verdad, pero también nos tiene que preocupar lo que viene ocurriendo en el interior del país. Yo acabo de llegar de Ayacucho, presidente, después de la semana de representación, hemos dialogado con los productores, los agricultores, especialmente de papa, la papa que está incluida en este paquete de exoneración de tributarias para la importación, se habla de la exportación, pero ahora veamos cuál es finalmente la ventaja o la desventaja al interior de nuestro país. En Ayacucho, presidente, se han perdido cientos de hectáreas, hectáreas de papa, de quinoa, que son los dos productos que se supone bandera y se exportan a otros países. Pero hoy la población ayacuchana no va a tener qué producto exportar, porque los cultivos de papa literalmente se han quemado, presidente. Eso es irrecuperable, es irrecuperable. ¿De qué va a vivir la población? ¿De qué va a sostener a su familia si no va a tener qué colocar en el mercado siquiera nacional? Si son pérdidas netas. Presidente, nuestro país importa alrededor de treinta y dos mil toneladas, o sea, papa, importación de papa treinta y dos mil toneladas. Y exportamos en la papa yungay, por ejemplo, un promedio de quinientas toneladas. O sea, exportamos nada. Lo que sí importamos es miles de toneladas, treinta y dos mil toneladas. En efecto, el beneficio no serían siquiera para los pequeños productores empresarios que exportan papa, ya sea yungay o papa nativa, orgánica, que es en realidad muy reducida la cantidad, y son los sectores que menos apoyo tienen en nuestro país. A mí sí me preocupa de sobremanera que en ese conjunto de productos básicos de necesidad para la población se incluya uno que justamente hoy es alarmante en nuestro país y que tiene que ver con el sector agrario. Ayacucho, presidente, a través suyo, yo quiero extender el pedido de la población ayacuchana hacia el Ejecutivo, especialmente al Ministerio de Agricultura, porque estamos solicitando la declaratoria en emergencia del agro en Ayacucho. La población está sumamente preocupada por aquello. Presidente, lo que sí, y yo ya de por sí planteo mi posición al respecto, no se puede pues incluir de plano las exoneraciones para las empresas que están en la fase exploratoria. Las empresas mineras que están en la fase exploratoria también están afectando medio ambiente, también están incumpliendo con responsabilidades, y están en la fase exploratoria. O sea, los vamos a exonerar de impuestos cuando apenas están empezando a explorar si hay recursos o no, pero de paso te dejan maltratado y dañado tu territorio, tu tierra, el suelo, el agua. Presidente, eso sí... Tiempo adicional. Eso sí me parece, presidente, una irresponsabilidad, y no ponernos en los zapatos de la gente que vive en los territorios de donde se extraen esos recursos, en donde se vienen explotando recursos, del cual muchos peruanos se sienten, por supuesto, orgullosos, la minería crece, la política hidrocarburífica tiene que avanzar, sí. Pero, presidente, en estas condiciones, con exoneraciones tributarias, con irresponsabilidad social, ambiental, y nuestra gente pagando lo peor de estas acciones, a mí sí me parece realmente no solo irresponsable, sino darle la espalda a miles y millones de peruanos que sufren los impactos de estas acciones, que si bien son decisiones económicas, pero no son dadas siquiera en condiciones que beneficien al sector agrario, beneficien a los peruanos, beneficien, en términos generales, a nuestro país, en términos de soberanía. Presidente, vuelvo a decir, Ayacucho ha sufrido el problema de la helada, la sequía, el problema de veranillo, y tenemos miles de hectáreas, si contamos a las regiones productoras de papa, de quinoa, y otros que están esperando la atención del Estado. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. Realmente estamos bastante confundidos, porque en principio el Ejecutivo no se había pronunciado sobre los plazos que se le cumplen. ¿Qué pasa con el Ministerio de Economía? Así como hay sectores que no están cumpliendo con la inversión total del presupuesto, ahora resulta que a la hora nona nos están trayendo una serie de proyectos que vienen de la Comisión de Economía. ¿Cuál es la opinión del Ministerio de Economía? De repente no está de acuerdo con ustedes. ¿Qué es lo que ha informado sobre todo? Porque sé que en la Comisión se ha pedido mayor informe sobre el tema minero y de hidrocarburos. Recién me alcanzan que ha llegado el proyecto. ¿Por qué los tenemos que juntar? Que se voten por separados, porque este texto ya tiene, de por sí, con muchos problemas, el dictamen a favor. Dentro del capítulo 2, casualmente, sí encontramos una serie de productos que nosotros decimos ya deberían haber sido estudiados, ya deberían haber sido corregidos por los magníficos técnicos y asesores que tenemos en el Ministerio de Economía. ¿Cómo es posible que se exonere a la lechuga, al nabo, por favor? Los tenemos en todas las zonas. ¿Cómo es posible que se exonere como producto de primera necesidad las nueces del Brasil, los hongos? ¿Acaso no tenemos los hongos ahí que no hay donde se vendan casualmente aquí en Lurín o en Cajamarca? A la papa. Tenemos problemas con la papa. Damasco. ¿Es producto de primera necesidad? No, pues. Aquí alguien no está haciendo su trabajo. Y luego, el Congreso es el obstrucionista y lamentablemente, mis colegas del Frente no salen a defender la institución. Nosotros somos los obstrucionistas. Nosotros somos los que no debemos investigar. A nosotros se nos tiene que quitar la inmunidad. Nosotros tenemos el problema de la anemia, que no son las cifras que ha dicho el presidente, porque han salido los especialistas en salud a decir que la anemia ha aumentado, señores. Nosotros somos los responsables de que no se le cobre a Odebrecht lo que se le tendría que estar cobrando, como ejemplo nos ha puesto Colombia, que les ha dicho pagan todo y se van y no me hacen nada. No, aquí los premiamos y les damos las obras. Les damos las obras para que sigan con la plata de los peruanos pagar de aquí a 15 años si es que pagan lo que han informado. ¿Dónde estamos? Ah, y está la amenaza que nos quieren cerrar. Y ya tenemos el UCASEDE que aquí no van a volver. Por si acaso, yo ya dije hace más de un año que no voy a volver. Pero muchos de los que están aquí deberían volver para no ser los novatos que casualmente digan sí señor sin lanzar su voz de protesta. Yo aquí llamo la atención. Primero, que sabemos que estamos en los plazos, pero que presidente de la comisión debería pedir un cuarto intermedio para explicar a los miembros de su comisión que se está haciendo tiempo adicional. Gracias. Porque usted en este momento ha pedido que se incorpore lo que ha dicho la congresista Mercedes Arauz. De repente tiene razón, pero por favor un poco más de explicación. No se puede pedir en este momento yo tengo aquí un grupo de congresistas, me ha pedido la interrupción a la congresista Aramayo, gente que no están de acuerdo. Y entonces tienen que convencer pero con argumentos sino que con proyectos de última hora porque el Ministerio de Economía se ha olvidado de hacer su tarea, nosotros tenemos que decir sí para que luego nos digan obstrucionistas. De todas maneras, si sí o si no, obstrucionistas, ustedes no sirven para nada. Para eso está el Congreso. Señora Alejandra, si usted lo permite, señor presidente. Congresista Aramayo tiene la interrupción. Presidente, me ha dado las dos interrupciones la congresista Salgado. Hoy, parte del discurso es que estas exoneraciones servirían para generar un clima de inversiones en el país y que si no estas inversiones podrían migrar. Señor presidente, qué tal irresponsabilidad. Faltan menos de 15 días para que venzan. Si no veamos cómo funciona el calendario y nos presentan además una norma que no obedece a ningún estudio técnico. Esta prórroga se ha venido dando de manera sistemática desde el año 2010 y el año 2012. Y dale a la prórroga. Nos dicen que el país tiene que ser un país competitivo. Señor presidente, tenemos pendiente más de 14 mil millones en materia de proyectos mineros que ya ve Pampa del Pongo, Mina Justa, Toromocho, Marcona, Tía María en Arequipa y no nos van a decir ahora de que hay una política de generar inversión y menos inversión responsable en el país. Se les pretende exonerar de la de la los impuestos para la etapa exploratoria. ¿Y con qué criterio técnico, presidente? Y por el contrario, si se genera un tema competitivo desleal con los productores como es en el caso de la papa y otros tubérculos que son de naturaleza y de origen peruano. No hay ningún estudio técnico que pretenda este que se haya expuesto. Y si hablamos de exploración, presidente, se ha identificado desde el año 2005 una reserva importante en la zona del Brahe. En la zona sur de Junín, el norte de Ayacucho y de Cusco. ¿Y por qué no se explota? Porque el tema no está saneado territorialmente y va a generar un conflicto. Entonces, no hay ninguna política de Estado ni para proteger el tema pecuario, agrario, ni para desarrollar el tema minero y mucho menos en materia de hidrocarburos. Una vez más, podemos dar constancia, señor presidente, de la inoperancia del Ejecutivo y esto debe ir a un cuarto intermedio. Gracias. Puede continuar con si está salgado. Gracias, presidente. Solamente ya para terminar, si el MEF no se dio cuenta a tiempo que se le estaban venciendo los plazos en el tema de minería y de hidrocarburos, el sector de energía y minas tampoco se dio cuenta que tenía que prorrogar esto porque entendemos, señor, hay que incentivar esa primera fase que realmente se corre en un riesgo. Pero falta el respeto a la institución, bueno, ya que puedo decir si el presidente da esa falta de irrespeto, que los propios ministros no nos entreguen los informes. Yo le solicitaría nuevamente al señor presidente de la Comisión de Economía que pida un cuarto intermedio, de lo contrario, señor, tendríamos que vernos obligados a plantear una cuestión previa para votar todo por separado, ítem por ítem. Si no hay el cuarto intermedio, mi posición es cuestión previa para votar por separado. Gracias. Tiene la palabra el congresista Víctor Andrés García Belabunde. Presidente, tengo cuatro ya intervenciones pedidas y aún no, ni siquiera lo he saludado a usted, presidente. Y ya me están viendo cuatro intervenciones. Ni siquiera lo he saludado. Buenos días, presidente, ante todo, pero déjeme primero saludarlo y después le cedo a las cuatro, pero usted decide a las cuatro, no sé si puedo, yo quisiera hacerle a todos, pero hay reglamentos que cumplir. Yo empiezo por la dama que además es economista, entonces algo debe saber. Congresista Araos tiene la interrupción. Gracias, querido presidente y también querido congresista Víctor Andrés García Belabunde. Yo quisiera un poquito de coherencia en el análisis, por el amor de Dios. Estas normas que fueron creadas en el fujimorismo bajo el esquema de un capítulo económico muy sólido, y de la constitución justamente se hicieron para beneficiar, uno, la exploración y explotación, perdón, hemos dicho, para la exploración de minera y la exploración de hidrocarburos, para que vengan los inversionistas. Porque si no se lo damos, no hay forma de hacer ese pago del IGB, que no hay forma de recuperarlo, no hay forma de recuperación, porque es de riesgo. Si uno no produce, no recupere ese IGB. Entonces, eso es fundamental. Primero, y en el tema de alimentos, son todos los alimentos para justamente nosotros, los ciudadanos, pagar menos en cualquier alimento y además al sector, al sector que no puede, porque el agricultor no puede descontar el IGB, no lo puede descontar, a ese sector beneficiario para que pueda desarrollarse. Yo les pido un poquito de coherencia con la constitución, la constitución que partió de los 90 y que estamos defendiendo acá todos en el Congreso. Coherencia económica también es importante que tengamos. Tengamos eso porque si no, realmente me preocupa mucho que vamos a desincentivar el desarrollo del país. Necesitamos trabajar juntos, juntos, para que el país siga creciendo y que los beneficios lleguen a toda la población. Muchas gracias, señor presidente. Congresista García Belaunde, la segunda interrupción. Si, presidente, alguien más quería, no. Señor Richard Arce, quería. Congresista García, tiene la segunda interrupción. Presidente, es importante recordar que en este momento las empresas mineras que están explotando no pagan el IGB porque se exporta el mineral y no se puede exportar el impuesto y si están pidiendo la devolución del IGB ¿Cuánto pierde el Estado por esa devolución del IGB? Porque cuando compran un servicio, cuando compran algún producto, piden la factura y cuando llega marzo piden la devolución de ese IGB. Son más de cinco mil millones presidente que anualmente el Estado peruano tiene que devolverles a las empresas mineras. hay que incentivar el sector productivo, hay que incentivar que haya inversiones, pero bajo las reglas claras que se paguen los impuestos. No puede haber ese tipo de exoneraciones. No estoy de acuerdo con la propuesta que acaba de expresar la congresista Mercedes Araos. Más bien, hay que ser muy cuidadoso porque en esa fase se requieren empresas responsables con el medio ambiente presidente y evidentemente con las leyes del país. Gracias congresista. Para que continúe congresista García Belón. Gente, hay trescientas cincuenta y cinco exoneraciones en el Perú que le cuestan muchísimo dinero. El gobierno, este gobierno o el anterior que para efectos prácticos es el mismo, hablaban de reducir las exoneraciones. Pero con este proyecto de ley que han llegado y con el apoyo del MEF, evidentemente estamos hablando de ampliar las exoneraciones, prorrogarlas y eso me parece ya una incoherencia. Ahora, hablemos de exoneraciones presidente. Aquí han venido todos juntos, las buenas, las regulares y las malas y queremos y quieren que se aprueben todas juntas. O sea, exoneraciones diríamos del bicentenario porque van a llegar hasta el bicentenario. Hay algunas que son importantes y que se vencen el 31 y hay que prorrogarlas. Los alimentos, una de ellas, por supuesto. El tema de la devolución a las adquisiciones de donaciones del exterior, a las importaciones de las misiones diplomáticas, etcétera. Pero hay otras que no tienen mucho sentido. Hay unas exoneraciones hacia el dinero electrónico, el dinero que se transmite a través de las computadoras o de los teléfonos. Eso es una minoría. No se sabe cuánto es. Pero lo curioso es que aquí han llegado solicitudes para prorrogar las exoneraciones sin costo-beneficio. Han llegado a última hora todas en diciembre y sin costo-beneficio. ¿Cuánto cuesta cada rubro de esta exoneración al país? ¿Y cuánto beneficio ha traído? No lo sabemos. Yo recuerdo que la última vez que acá llegaron exoneraciones con costo-beneficio, con un estudio de costo-beneficio que lo respaldaba, fue en la época del señor Carranza. Pero después no ha venido. Vienen como ahora, a última hora y para que se aprueben al caballazo. Y eso creo que está mal. Ahora, yo quisiera hacer una precisión a la querida colega Araos, por supuesto. Ella habla de competitividad. En minería hay competitividad relativa, ¿no? Porque el litio, por ejemplo, está en Puno, que se ha descubierto en Carabaya. En Carabaya, acá el jonericano me lo dije, en Carabaya. Se ha descubierto en litio. Pero el litio no hay pues en Manhattan, no hay en Nueva York, no hay en Madrid, no hay en París. O sea, la competitividad es relativa. La gente va a llegar a exportar el litio. Y además era muy consumido por un famoso político peruano. Entonces, ¿qué competividad estamos hablando? Pero acá lo que hay que hacer es no diferenciar lo que dice Meche Araos con el aprecio que le tengo la exploración de la explotación. No, no. Hay que diferenciar la exploración en sí misma. O sea, es cierto que acá tú vienes a explorar y si no encuentras nada te vas y no puedes estar pagando IGB de algo que no has producido. O sea, estarías pagando un IGB digamos adicional a la renta porque es una inversión. Es una IGB adicional al capital que estás invirtiendo. Lo puedo entender perfectamente bien pero si tienes éxito en la exploración y te quedas ¿se te va a perdonar el IGB? No. ¿Por qué? Hay que recordar presidente que estamos pagando muy poco impuesto a la minería en el Perú. Muy poco impuesto. Y solamente les pongo el caso del siglo XIX el famoso contrato de Dreyfus la riqueza del guano de aquella época se le entregaba en concesión el guano a la casa Dreyfus y la casa Dreyfus vendía el guano y ¿cuánto le devolvía al Perú? 75%. Se quedaba con 25% solamente que eran sus costos y sus utilidades. Costos y utilidades. ¿Cuánto paga la minería en el Perú? Aproximadamente 40% impuesto. Igual que hacer un traje una camisa un zapato y es recurso que se va recurso natural del Perú no renovable que se agota. No puede pagar igual entonces un recurso que se agota que es el Perú que producir zapatos, galletas o chocolates. Y esa es la diferencia que hay que hacer. Por eso no creo yo en este tipo de exoneraciones cuando hay utilidades cuando hay éxito en la exploración. No creo. Hay que hacer esa diferenciación entre exploración exitosa y exploración no exitosa. No entre exploración y explotación que son diferentes. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Manuel Danmer. Señor presidente, es sorprendente que a puertas de terminar un año legislativo o este semestre legislativo y de discutir temas presupuestales de pronto sin fundamentación sin autorización de nadie solamente de la persona que ha presentado la propuesta y de la comisión que quiera aprobarla se quiera hacer exoneraciones multimillonarias. No a los trabajadores no a los productores agrarios no a los productores industriales peruanos no a los comerciantes no a los estudiantes no a los maestros sino a los grandes inversionistas y se dicen informaciones que son absolutamente falsas por ejemplo en el caso del petróleo que si no se le da una exoneración para inversión en exploración no van a invertir en exploración. ¿Qué es lo que ocurre de verdad, señor presidente? Cifras oficiales existen reservas probadas en el año dos mil diecisiete de las empresas por ejemplo que están en torno a Talara todos sabemos que la refinería de Talara ya va a ser el mercado de esa producción y en esa producción ¿qué es lo que ha ocurrido? Hay reservas probadas Sabia Perú calculando en miles de barriles tiene quince mil ciento ochenta y tres miles de barriles Grañi Montero tiene seis mil cuatrocientos y ocho miles de barriles Petrolera Monterrico dos mil quinientos dos miles de barriles Grañi Montero Petrolera mil seiscientos sesenta y seis Zapet doce mil trescientos siete miles de barriles CNPC Perú setenta y cuatro mil novecientos cincuenta Plus Petrol Norte treinta y tres mil novecientos sesenta y tres Pacific Stratus Energy noventa mil seiscientos siete miles de barriles son reservas probadas varias de estas reservas se las dejó Petro Perú y después no han invertido en exploración han invertido fundamentalmente en explotación y ahora se les quiere dar un beneficio extraordinario para que puedan supuestamente invertir en exploración cuando no quieren invertir en exploración han tenido toda la oportunidad lo que quieren hacer es como ya está la refinería Talara que va a consumir y va a trabajar ese petróleo quieren todavía mayores facilidades para tener más ganancias no tiene ningún argumento técnico económico sino solamente un favoritismo lobista a estas empresas dar una exoneración para el pago del impuesto por parte de las empresas el IGB le va a dar unas facilidades inmensas se le va a dar un regalo es su regalo de navidad es su mamá su mamá su papá no lo que sea pero no es una política pública no es una política de estado y si vamos a las empresas mineras las empresas mineras que dice la información oficial sino que me desmientan tributación del sector minero no va a ir toda la historia del 2003 hasta el 2016 2015 solamente me refiero a los dos últimos años 2015 veamos los tres últimos para que veamos cómo estamos desde el 2014 las exportaciones mineras anualmente son 20.545 millones de dólares ¿cuánto es el impuesto a la renta anual? 792.884 819 dólares tasa efectiva 3.86 tasa efectiva en el año 2014 3.86 de tributación tasa efectiva en el 2015 1.89 tasa efectiva en el 2015 1.05 o sea prácticamente casi no tributan en el Perú tienen inmensas ganancias estas empresas que tienen inmensas ganancias que tienen programas de exploración a su ritmo y a su ventaja son igual que los paperos que están quebrados en este momento son igual que los productores agrícolas afectados en toda la sierra son igual que los productores agropecuarios en toda la costa peruana no señor presidente aquí se está haciendo una cosa que es absurda absolutamente absurda a los que ganan más a los que están pagando cada vez menos impuestos se le va a dar mayores facilidades para que dejen de pagar impuestos supuestamente para que exploren eso es falso la exploración está incorporada como un costo de la inversión en la explotación es parte del contrato financiero para la explotación y por lo tanto los montos de la explotación que sacan le garantiza dinero para la exploración es absolutamente falso que hay que sacarlo del bolsillo del fisco o que hay que sacarlo del hambre y la miseria del pueblo peruano es absolutamente falso señor presidente no tiene ni pies ni cabeza esta propuesta por eso es que el MEF no lo opina por eso es que no hay ningún organismo del estado que tenga una opinión técnica sobre esto porque es absurdo es un lobismo casi primitivo casi primarioso algo se debe algo se tiene que pagar algo se tiene que hacer no sé no quiero hacer ninguna especulación pero es evidente que este este proyecto de ley con un mínimo de seriedad técnica no pasaría ni siquiera el primer grado de primaria señor presidente por eso nosotros estamos en contra abiertamente en contra no puede aprobarse ¿para qué concluyamos? quería mancillar la legislación peruana y la responsabilidad del congreso aprobar un proyecto de ley de extraenvergadura yo creo que ciertamente hay que haber medidas promocionales pero ¿cuáles medidas promocionales? se requieren se requieren medidas promocionales por ejemplo para que todo lo que es el OT192 pueda estar en manos de PetroPerú como ha aprobado el congreso y que hasta ahora no se entrega a PetroPerú y por eso hay 20 problemas son medidas promocionales también para los agricultores nacionales hay un conjunto de políticas que no se están haciendo por el gobierno ojalá se hicieran pero en lo cual a este proyecto se refiere yo creo que no tiene ningún sentido y más bien debería votarse explícitamente en contra para que no vuelvan a presentar el proyecto de esta naturaleza gracias gracias congresista a los señores asesores por favor se les reitera guardar silencio para poder escuchar las exposiciones